Le contamos a la gente que vamos a hacer preguntas, mejor dicho, sobre la Copa Libertadores A lo largo de toda esa historia, fui eligiendo 10 preguntas con opciones Y Cacho va a tener que tratar de responder la mayor cantidad de preguntas correctas Y van a tener 10 segundos, ustedes y Cacho, para ver si lo pueden acertar 10 segundos tengo Solamente 10 segundos Venga, me parece bien Cacho, nivel de confianza para vos, ¿y cómo estamos? Teddy, Teddy, te lo he dicho que había echado un ojillo, más que nada, para no estar muy verde A ver si no voy a acertar ninguna Entonces te voy a decir que voy a acertar mínimo 5 Y si acierto más de 7, hay que dejar 50.000 me gusta 50.000 me gustos entre los dos vídeos Yo creo que, Cacho, por favor, es tu momento de pedir No, no, si llegamos a 50.000 en los dos, te invito Este tipo, por así decirlo, de vídeos es tu terreno Te invito a mi terreno y hacemos un quién es quién Pero hay que llegar a 50.000 entre los dos vídeos 50.000 likes y nos jugamos unas lindas sobres con estos potentes Y nos vemos a ver cuántas cartas Es fácil, dos vídeos, 50.000 likes El vídeo de Cacho lo tiene en la descripción Esta, esta estoy seguro que es quedacito bucleando Esa la sé ¿Quién fue el primer ganador de la Copa Libertadores? Por haber estudiado, para aprobar el examen mínimo Tenés que aprobar 7 de las 10 preguntas Por haber estudiado Peñarol Muy bien, muy bien Bien, ¿no? La respuesta correcta es Peñarol Me estás tocando el culito con esto de haber estudiado ¿Por qué? Esa era fácil, era fácil Porque yo a tu vídeo voy a ir sin haber estudiado Y no sea cosa que no te gane Que... Si eres mal estudiante no es mi problema ¿Qué país tiene más campeones de la Copa Libertadores? ¿Ok? Para... No respondas, hay tiempo ¿Cómo venís en esta pregunta? Yo creo que es fácil Esta también la sabés ¿Esta también la estuviste estudiando? Si No, 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 no La verdad, la verdad Me estás tocando el ojete Argentina La respuesta correcta es Argentina Muy bien Venís 2 de 2 A ver, yo... Yo le había visto la respuesta Y sabía que era Argentina Pero no me había fijado quién era la segunda Y si me hubieras dicho cuál era la segunda A lo mejor te hubiera dicho Uruguay por delante de Brasil Venís 2 de 2 Y acá siento... Siento que acá te vacuno ¿Cuál es el equipo peruano? Con más participaciones en la historia de la Copa Libertadores Te digo las opciones Universitario Alianza Lima Sporting Cristal 11 caldas Esta, si la adivino, ya digo que es random total Y te voy a decir... Si la adivinas es 100% culito, ¿no? 11 caldas No, cacho Preparate Porque te metí un bocadito Para hacerte pisar el palito Y lo acabas de pisar No existe 11 caldas Existe 11 caldas Pero es colombiano Cacho, cacho, cacho La gente de Perú estará indignada conmigo ahora mismo La gente de Perú se puso el repasador y te va a comer de a poquito Perúano A ver Que más Copas Libertadores participó es el Sporting Cristal Ni idea, no, estaría imposible ¿Cuál es la mayor goleada de la Copa Libertadores? Opción 1 Peñarol 11 Valencia 2 Independiente 7 Racing 0 Colo Colo 8 Flamengo 2 O Guarani 1 River 9 No, aquí no tengo comodines del público ni nada No, no, no hay comodines A ver La mayor goleada 7 goles en un partido Eso, eso ha descartado Me voy a quedar con la 1 Peñarol 11, Valencia 2 Señor Cacho El culito está más vigente que nunca Porque lo acaba de acertar A ver Más que nada por probabilidad de cantidad de goles 11-2 Peñarol Valencia Valencia he buscado el equipo Porque cuando lo vi También me llamó la atención Debo reconocer que no lo conocía Era un equipo venezolano No sé si sigue existiendo Realmente no tengo idea La gente de Venezuela va a ponerlo en los comentarios Pero esta fue en los inicios de la Copa Libertadores La mayor goleada de la Copa ¿Cuál es el equipo con más finales perdidas, querido Cacho? Hostia, tío River Plate Boca Juniors El Club Flamengo de Brasil O Peñarol Tenéis unos segunditos para responder Para darle tiempo a la aquí A ver, a ver, a ver Te voy a decir que esta pregunta Te la tengo yo también preparada Voy a decir por probabilidad Te voy a decir que es River La respuesta es incorrecta El equipo de la Copa Libertadores Que más finales ha perdido Es el club uruguayo Peñarol Estaba interesado, macho Sexta pregunta Me dicen por Cucaracha Me están informando por Cucaracha de producción Que hubo cambio de indumentaria Sí, sí, hubo cambio de indumentaria Para el tema hater Claro, claro, claro Muy bien Inteligente Inteligente Sexta pregunta, querido Cacho De las cinco anteriores Acertaste tres Erraste dos Me da mucha intriga saber cómo viene la gente Recuerden que En la descripción, primera línea Está el video de Cacho Que es No tengo idea Todo sobre Champions League ¿Quién es el máximo goleador de la Copa Libertadores? Esta estoy seguro que la estudié Sí, sí, sí La estudié Te doy las opciones Vale Pelé de Brasil Sí Pedro Rocha, el uruguayo El argentino César Paro O el ecuatoriano Alberto Spencer Esta la sé A ver, esta medio en medio suponía Que me debas a preguntar También te digo Si no lo llevo a mirar Te hubiera dicho Pelé Seguro Seguro que hubiera dicho Pelé Vale, Alberto Spencer Alberto Spencer Fue un ecuatoriano Que la rompió Metiendo goles De la mano de Peñarol Un equipo Uruguay Yo acá te había metido Un jugador medio polémico No sé si viste En la opción tres César Paro Un nombre Pero Porque digo Llega a elegir César Paro Y me hago un picnic Me hago un picnic Con Cacho Dijo ¿Cuál de tus equipos No ganó la Copa Libertadores? Acá estoy seguro Que esta es difícil Estudiarla Pero acá tenés las opciones Uno Colo Colo de Chile Dos Cerro Porteño de Paraguay Tres Argentinos Juniors O la cuatro La liga de Quito de Ecuador Segundos A partir de ahora Difícil esta pregunta A ver Colo Colo estoy casi seguro Que la ganó Que fue el chileno Que la ganó Luego Cerro Porteño También me jugaría algo Que también Y ahora Mi duda es Argentinos Juniors O Liga de Quito Y te voy a decir Liga de Quito No señor Era el equipo Cerro Porteño De Paraguay Es un equipo A que nunca ganó La Copa Libertadores Pensaba que sí Pensaba que sí Ahora sí venís Cuatro aciertos A tres pifiadas Para que yo te apruebe En mi canal Tenés que acertar Cuando Ronaldinho Ganó la Copa Libertadores En qué equipo Jugaba Te doy las opciones Flamengo Gremio Atlético Mineiro O Fluminense A partir de ahora Hay 10 segundos No respondas A ver Te puedo hacer una pregunta ¿Ronaldiño ganó La Copa Libertadores Después de venir del Barça? Ah no, no Eso no te lo voy a responder Los últimos 5 o 6 años Ronaldinho fue Mejor jugador de la Liga ¿De qué Liga? De La Libertadores Vale Pues creo que fue con Flamengo Flamengo es el que viste A rojo y negro Flamengo es el que viste A rojo y negro Flamengo Flamengo es el equipo Que la ha ganado Pero no jugando Con Ronaldinho No No La respuesta correcta Es Atlético de Mineiro La ganó jugando Ahí Ronaldinho Que fue después De jugar en Barcelona Cuando volvió a Sudamérica Y la ganó Estará difícil de estudiar Te quedan dos Hay que aprobar las dos Como para arañar El 7 y aprobar Independiente El equipo del cual soy hincha Jugó 7 finales De copa La pregunta es Si sabes cuántas ganó La opción 1 es 4 La opción 2 es 6 La opción 3 son 7 Y la opción 4 son 5 Si estudiaste Es fácil Es facilísimo Me da pronto que te hagas el canchero Quiero decírtelo Ahora que nos están viendo todos Esta es el canchero Porque estudia Esta es la 6 Ha ganado todas 7 Ha ganado todas Ganó las 7 Copa Libertadores Y me muero de ganas De que gane la octava No sabés Cacho lo que me produce Ahora retoma Ahora la Copa Libertadores En días Vuelve a comenzar Desde los octavos de final Independiente está participando Dios quiera Que podamos ganar la octava A ver Yo sabía que Que era tu equipo Entonces digo Algo me tiene que preguntar De su equipo seguro Y además justo lo miré Y vi Que había una tabla Donde ponía Las que había jugado Que además Independiente es El que más ha ganado De todos los equipos Y vi que no había perdido ninguna Última pregunta Con esto nos vamos a despedir Si acertás esta Arañas Ahí como El aprobado Y la gente en los comentarios Va a decir Si aprobaste o no ¿Quién es el entrenador De la Copa Libertadores De toda la historia De la Copa Libertadores Que más veces la ganó? Te doy las opciones Luis Cubillas Este bandido Carlos Bianchi O Marcelo Gallardo No sé si te reís Por alguna opción O porque estudiaste Y la sabes Estoy entre este bandido Vos te podés llegar a imaginar Lo que puede llegar a ser El hateo Si llegas a decir eso Por eso Por eso fui jugando Con algunas cosas A ver Venga Te voy a decir No lo sé Y te voy a decir Marcelo Gallardo Que suena a nombre De entrenador potente Es un entrenador muy potente Muy potente Pero no es quien más La ha ganado El entrenador que más veces La ha ganado Ha sido Carlitos Bianchi Que la ha ganado Con Boca Con un montón de oportunidades Y con Pérez Estaba entre las dos No sabía si Marcelo Gallardo O Carlos Bianchi Pero Bianchi Como que me sonaba O sea Bianchi me suena Del fútbol europeo también Y lo veía como En plan algo En plan obvio Y digo Voy a decir Marcelo Gallardo Que tiene nombre de Buen entrenador Bien No El más ganador es Bianchi La verdad es que no sabría Cuántas ganó Pero es el que más la ganó Con Boca Si mal no recuerdo Ganó Cuatro Creo que debe haber ganado O tres o cuatro Con Boca Y ganó otra con Vélez Acertaste de las diez Acertaste No sé si cinco o seis Recuerden amigos Que el canal De Cacho Lo tienen en la descripción Y hay un video De Champions League Mi objetivo es mínimo seis Para poder empatar Y con siete Le voy a estar ganando Los espero ahí No olviden darle like Suscribirse ¿Y cuántos likes pedimos Cacho Para volver? Cincuenta mil Cincuenta mil Los dos vídeos Cincuenta mil Entre los dos vídeos A todos los que han venido De Par de Cacho Los invito a suscribirse Y Cachito De verdad Gracias por haber vuelto al canal A ti